Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh, Omar. Dime tres cosas que te gustan de la Ciudad de México. Este, hay muchos edificios. Y el tronco, no sé, vengo, no vengo seguido. Ah, ok. Cuatro cosas que no debe faltar en tu altar, Día de Muerto. Martín Yadra. Pan de muerto, alcohol para quien le gustaba, y frutas. Frutas, ¿como qué frutas le podrías poner en el altar? ¿O todas? Todas, ya, sí. ¿O la sandía, coco, no puedes ser, verdad? No, todas las que aguante. Ok, ¿estudias, trabajas? Estudio. Estudia. ¿Cómo te llamas? Disculpe, ¿cómo te llamabas? Omar. Omar, ok, muchas gracias, Omar.